Música Venimos a Yacht Club a ver un partido de famosos A ver, pasamos un poco esto Tenemos acá a Federico Huizang, a Humberto de Vargas Julio Lara, Martín Quesma ¿Famosos? Son... Quinta del Gran, Jorge Piñerúa, Claudia Fernández Un partido de famosos Un partido A ver, pará que acá tenemos a Lenoble ¿Cómo se llama? Jorge Estoy todo traspirado ¿Puedes creer? ¿Y este qué le pasa? Qué lindos ojos Me toca, me toca Rodolfo Quiera, este... Pereira Vamos con Rodolfo Pereira Vamos a ver todo lo que deciden los demás Si No, vergüenza no paso, si me viniste a grabar para... ...verme caer más... No, 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 no lo digo por eso Firmá otro, porque hago goles... ¡Para! No me sentó Claro que lo voy a mirar Voy a dedicar un gol para vos Bueno, me encantaría Me encanta jugar con Tony Gómez que tiene 48 años, corre más que yo que tengo 32, o sea... ¿32 tenés? Sí No parece, parece más Sí, estoy hecho miércoles, ¿no? Un poco ¿Cómo andas? ¿Tienes vos? Seco como parte de gallina, ¿no? Ya te metí una plancha de pique en la... ¡Muy mal! Huizán... ¿Qué es Man? ¿Cómo lo se llamás vos? Y de este lado... Carvallo ¿Eh? ¿Toni... Pacheco? Ano Tony Gómez ¡Gol de Lenoble! ¡Me robó las tarjetas! Vamos Humberto, vamos Humberto Te van metiendo 50 goles más o menos, ¿no? No, no, no... Está muy parejo el partido Agarrá la pelota Huizán... Estoy aprendiendo los nombres Bien, te salió una bien, Luis La dejó pasar Carvallo, no te enojes Es un partido para jugar, para divertirnos Carvallo está caliente ¡Golazo de Carvallo! Un fenómeno, Carvallo Aunque esté caliente conmigo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ese es el gol que me iba a dedicar! Voy a dedicar un gol para vos Bueno... Me encantaría Pero pegá, hijo de puta ¡Oh! ¡Luisán! Pero pegá, hijo de puta Me voy a dejar el micrófono para poder jugar Yo juego entonces ahora por Luis con Pereira Lenoble Toni con mi amigo el Vargas que se ataja todo Agarrala con las manos Agarrala con las manos Agarrala con las manos ¡Me agarró Balbi! ¡Me agarró Balbi! ¡Me agarró Balbi! Me agarró una camiseta si no era terrible gol como... 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 ¿Sabía a marcarle? Me estoy marcando pero no voy a marcarlo ¿A quién estás marcando? No sabés nada Pero hay que marcar al que tiene la pelota ¡Acá! ¡Acá! ¡Mirá! ¿Ves? ¡Acá! Alejandro el Doctor Alejandro Balbi ¡Ahí está! La señorita la señorita Piña Irúa va a salirle a... ¡Apa! ¡Muy bien! ¡No! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Yo la vi! ¡No quiero agua! Con ese enazo, querido vamos a parrarle vos Toma, toma agua Me falta salir del dedo No, yo no tengo el terreno enazo perdoname Tenés una cara muy atrás No, vos la tenés atrás ¡No! 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 Me va a quedar hinchado vos Me pegó acá se va a ver va a quedar hinchado con muchos informes que van que con muchos informes que van que A ver cambio de camiseta muchachos no los veo poca voluntad vos eso por el whisky que chupaste ayer ayer la di de punto que es man es que es man sos un asco estás todo sudado hay que transpirar la camiseta miren el short se hizo pichí esto fue el partido famoso Claudia espero que te haya gustado Jorge si lo pudiste hacer vos porque no lo puedo hacer yo pero venís solo una vez ¿no? uuuhh Eeeeeee ¡Nos! ¡Dolad!